Nos encontramos en el municipio de Pateriporo, soy Miguel Ángel Moreno, presidente de Carrastol, sector Cebu, estamos al frente de la PETAR. La inquietud que tenemos nosotros es que las aguas negras, como llegan de nuestras viviendas, ingresan a la PETAR y continúan por el caño Mararabe hacia el río Ariporo. La PETAR trabaja a medias. El cuarto de mandos, que debía estar instalado, no lo tiene, mucho menos el de laboratorio. Estamos nosotros contaminando el río Ariporo, cada día estamos matando el río Ariporo con las aguas negras del municipio. Una obra que costó 21 mil millones de pesos, que se recibió incompleta y que además se le está invirtiendo recursos de todos los paseariporeños, es decir, lo que pagamos nosotros en la factura. No es justo que la comunidad siga padeciendo esa contaminación ambiental. El derecho a las cosas es que todos gozáramos de unos servicios públicos prestados en óptimas condiciones. Nos han perdido también, se nos han dañado las camas, las neveras, todo lo que hemos tenido porque a veces viene la creciente y a veces la gente no se da cuenta de todas esas problemáticas. Cuando prenden la motobomba allá en la PETAR pues ya pasan un poco los olores. Hace unos tiempos tuve unos pollos y me tocó dejar de molestar porque a medianoche pasó la creciente y los pollos con el agua todavía en la costilla, la mayoría se murieron. Esto se viene en la inundación en el invierno, nos afecta ese olor de ese caño y también la cantidad de zancudos, moscas y todo el cultivo que uno tiene, eso se muere. Cuando se venía la inundación del caño se sale acá por donde el vecino que está planito y se viene todo esto, daña todo esto y con inundaciones demasiado. El sol de agua negra es la pijera. Los malos olores no nos dejan vivir en la finca, los animales no pueden tomar agua, hay mucho zancudo. No tenemos agua potable, pero si todas las aguas negras nos las botan. No nos han querido solucionar tan pocos problemas de agua potable. Mire, yo vivo aquí a la orilla de la planta PETARA. Estos olores realmente son muy buenos, Dios mío. Hace siete años se ha estado luchando jurídicamente, pero hasta el día de hoy no hemos recibido respuestas positivas. Que el 15 de junio, ahorita del 2022, hubo otra mortandad de pescado, se ha muerto ganado. El río Ariporo en estos momentos está contaminado y estos son documentos de una empresa de Aqualín que yo pagué el 90%, el 100% contaminado.